La señora Berta Verónica Mamán y Kawaya de 32 años y una niña de un año son las víctimas del accidente que ocurrió la mañana de este lunes en la vía 1 de Zaguadero. Sus familiares hablaron con Foro TV. La señora Berta Verónica Mamán y Kawaya de 32 años. No sé, pero dicen que es un caballero mayor, no se ha traído un caballero joven a nosotros, alto era, no era mayor, era joven nomás. Supuestamente se ha cambiado el caballero. Sí dicen, pero no sé. Bueno, hijito, ¿cuánto tiempo tenés? Un añito tiene, un año. ¿Cuál es su nombre? ¿Chandil Marilín Coaquizpe se llama? ¿Usted ha podido ver el trato que hace el accidente? ¿Qué ha pasado? Solo he visto que está amuñequeado el timón. El chofer dice que ha habido un guache por ahí. Ya no ha podido controlar el timón. ya, y nos hemos desbarrancado al lado del lago, había dos campanadas a dar, ya no me acuerdo, que se hagan responsables de mi hija y de mí, no puedo mover el brazo, me duelen los pies y la cintura, más que todo por mi hijita, la casa ella es bebé todavía, solo tengo dos, y ella es la bebita, vamos a seguir, señora, vamos a pedirle, ya, gracias. Buenos días, nos ha pasado un accidente, viniendo desde Yunguyo. Sí, había habido un charco en medio de la pista, el chofer se está esquivándose al lado del cerro, y de repente el timón lo dobla a este lado, nos hemos ido abajo con dos campanadas hacia abajo. ¿Y qué le pediría para que solucione? Que nos apoye, porque estoy ahorita mal de la cadera, porque no puedo pararme, que cubra el SWAT, el dueño también, que cubra todo eso. Sí, imperial, debe ser. No había sido ruta, yo pensé que era la empresa surandina, hemos subido así, de queñuani. La empresa es formal, ¿sabe? No sé si es formal, no sé si es, dice que es pirata. Vamos a tomar la señora. Ya, gracias. ¿Qué es lo que ha pasado? Dime. Nosotros hemos venido de Yunguyo, y el chofer me ha dicho, o sea, nosotros teníamos que ir a Juliaca a comprar, o sea, a preguntar los precios del carro. El chofer me dijo, o sea, yo sabía que el carro no era de la empresa, y pues como era conocido, tiene horno el señor. Y como le conozco, mi esposa y yo, acá mi hijito, lo hacemos subir. Y cuando estábamos en la bajada de Juli, ahí me desperté, el carro no había miedo que el timón estuviera suelto, así venía, se van baleando así a todos lados. Y ahí dios, le dije, Vilma, levántate, le dije, ese carro creo que está mal, le dije. ¿Eso ha pasado más o menos en Juli ya? En la bajada de Juli, donde hay un taller de carro, creo bastante, en ese lugar era. Después vino eso, después en Acora paró, el compiloto delantero dijo, en la llanta fíjate, ya fíjate, y está bien, le dije. Y ahí sigamos viendo, había a Lluvisna más fuerte, más fuerte a Lluvisna. Y sigamos viendo, ahí de un de repente el carro, primero se ha ido a la izquierda, después de la izquierda, ahí no vaya, yo dije, agárrate. Y yo cosa que me, el viejito con la frasada, la abraza fuerte, ahí me quedé. De ahí no me acuerdo nada, cosa que ya el carro ya había estado volteado todavía, de ahí no me salió nada más. ¿Usted conoce al chubrero? ¿Sabe su nombre? No sé su nombre, pero sí conozco que tiene horno, él tiene, allá en Yunguyo. ¿En Yunguyo mismo? Yo me traigo, de su puerta, de su casa, de su vientre, de ahí venido, de donde ese carro. ¿En qué lugar más me hiciste su domicilio? Es en Girón, este, Circunvalación, es Salida Pocó, no se llama ahí. ¿Por el hogar? Sí, Salida Pocó, no se llama ahí. ¿Tiene un horno medio? Sí, tiene un horno. ¿Cuántos pasajeros se lo dices? ¿Tres? En nosotros somos tres, mi esposa y acá viejito nos hemos venido. ¿Qué esposa ahorita tiene? No se, solo me dijo que me duele la cintura, creo que esta fractura del éstex, la que dicen las cinturas, la clavícula, la que dicen las cinturas. Como ya que hemos ido a cotizar todo eso, por esa confianza de que subí a ese carro, si no hubiera sido, no hubiera subido.